Voy a callarle el hocico a José Torres con este video y no me da vergüenza mencionar su nombre ya que él se llena el hocico diciendo que mencionando su nombre uno genera mucho más ingresos aquí en estas plataformas y aquí mismo en este video les voy a demostrar lo contrario ya que últimamente yo, José Towers, el rey de alto desmadre he hecho una variedad de videos donde ya no lo he mencionado sino que han sido contenidos creados por mí y por mis amigos que somos los que hemos estado trabajando últimamente en estos videos y como ustedes pueden ver aquí arriba aquí arriba una de las plataformas que es la que menos nos paga es lo que hemos estado generando últimamente sin necesidad de mencionar al rey de alto mitote así es de que aquí les dejo esta plataforma que es la que menos la que mucho menos nos paga así es de que ahorita, ahorita lo que voy a hacer para que vean la diferencia de ustedes y vean como cuando uno menciona al rey de alto desmadre de mitote perdón, yo soy el de alto desmadre como los ingresos bajan hoy es 3 de octubre me imagino, no me acuerdo, 3 de octubre y hoy estoy haciendo este video el 3 de noviembre próximo voy a subir los ingresos que voy a generar haciendo el personaje de José Towers y verán que los ingresos me van a bajar muy drásticamente porque el mencionar a José Torres no quiere decir como él lo dice que uno se hace millonetas o que uno gana muchísimo muchísimo a sus costillas y yo con pruebas se los estoy aquí demostrando esto que está aquí arriba es lo que la plataforma otra me ha generado en poco tiempo sin necesidad de estar haciendo a José Towers ahora, mucha gente me había preguntado José Towers, ¿por qué ya no imitas a la chepa? José Towers, muchos mensajes miles y miles y miles me han salido esta era la razón que quería que la gente que no sabe mucho o que no está familiarizada con lo que vienen siendo las redes sociales no sabe cuánto es lo que nosotros ganamos o lo que nosotros generamos querían que supieran yo quería que ellos supieran para que vean para que este muchacho no les lave el coco como siempre lo ha hecho de que dice que nosotros nos la pasamos viviendo a sus costillas que si nosotros sin él no tragamos bueno, yo he tragado sin necesidad de mencionarlo muchas borregas me van a decir también ahorita ah, ya mejor, si te va mejor allá mejor déjalo yo lo hago porque me gusta porque me gusta el contenido me gusta hacerle reír a la gente me gusta para ayudar a ese güey por eso lo estoy haciendo al final de cuentas lo que gana, si gano o no gano es cosa que no me interesa ¿por qué? no sé no hombre Vales sí sé miren, ahora esto es lo que gano en la plataforma que menos paga imagínense si les muestro YouTube y Facebook no hombre se van de espaldas pero no lo hago para presumir raza no lo hago para presumir sino que nuestro trabajo mi trabajo me cuesta ganar esto que ustedes ven aquí ahora mucha gente me ha preguntado oye toro loco ¿cómo le hago para poder generar este tipo de ingresos? es muy fácil investiguen estudien y se van a dar cuenta que es fácil hacer comedia hacer chistes hacer videos no más es perderle el miedo a la cámara ahora Josecillo ahí está tu respuesta espero que yo sé que no lo vas a hacer porque tú según eres el famoso el idolatrado el mero mero el más perrón el que todo lo sabe porque es lo que me dijiste yo ya lo sé todo yo ya lo sé todo y esto esto que está aquí arriba es sin contar las ventas que hacemos en la plataforma cuando me dicen que somos chachareros que somos vendedores que ya aparece mercado bueno eso no lo pagan aparte y otros ingresos que también por ahí están aparte así es de que no ocupamos no ocupo yo José Torres José Towers no ocupa de ti para poder tragar de una vez te lo digo y aquí te lo dejo con pruebas el 3 de noviembre yo subo mi otro video demostrando como esta cantidad de aquí arriba se bajaron al suelo te voy a decir por qué porque yo sé que al mencionarte a ti José y yo la neta lo que da las plataformas es una baba es una baba no alcanza para tragar no alcanza para nada pero cuando uno hace su propio contenido y uno hace su propia creatividad es cuando realmente se ven las ganancias y esto es poco esto es poco porque es una de las plataformas que menos paga déjense lo digo Facebook YouTube son los que más nos pagan a nosotros y ahí estamos raza échenle ganas Chilango Huango espero y puedas reaccionar a este video y me des la razón para que la chepa no ande de hocicón y vamos a seguir haciendo José Towers ok sigue regresa José Towers desde a partir de hoy todo el mes va a estar videos de José Towers para demostrarles como no se gana mencionando al rey de Altomitote a la chepa porque ya no traes nada viejo no traes nada ni nunca lo trajiste un día yo imité a Brincos Dieras también imitando a Brincos Dieras creo que se fue a millones de reproducciones y saben cuánto gané por imitar a Brincos Dieras gané 20 centavos con todo el video siendo que cuando yo hago mis videos gano arriba de 700 800 mil dos mil por video así de que nos vemos raza el imitar a gente no deja dinero sino la creatividad para la raza que se la pasa creando video imitando gente no lo hagan no pierdan el tiempo así de que jodecillo no vivimos a tus costillas tú vives a las costillas de nosotros porque tú si realmente tú si realmente hablas de la demás gente y a base de eso generas dinero como tú lo dices bye bye sayunara chau chau porque no sé y él hasta dijo a su pinche demás se vino para que era aquí el pendejo